¿Tienes problema para botar las toxinas? ¿Tienes algún problema renal, como piedras en el riñón? Bueno, pues déjame mencionarte que tus riñones están sucios y se están llenando de sarro. Y hay que limpiarlos porque también es uno de los motivos por los cuales tú no puedes adelgazar. ¿Lo sabías? Bueno, pues si no lo sabes, aquí te voy a decir de qué manera puedes botar mejor las toxinas. Porque recuerda que todo lo que consumimos, todo se procesa por el riñón y el hígado. Pero si el riñón, los riñones se nos empiezan a ensuciar, se nos empieza a acumular sarro, por ahí no nos deja botar las toxinas. Incluso se empiezan a hacer piedras en los riñones y son molestas. Bueno, pues aquí te voy a decir un remedio buenísimo que te va a encantar. Primero que nada vamos a necesitar un litro de agua. Un puño de pelos de elote. Un puño de cola de caballo. Dos rebanadas de piña con cáscara. ¿Qué tal? Bueno, pues déjame mencionarte algo bien importante. Muchas de las veces estás en un proceso de bajar de peso, estás tomando cualquier remedio. Pero si tienes un problema en el riñón y te sientes que te duele en la parte de atrás, también muchas de las veces es porque consumimos poca agua y muchísima proteína en polvo. Ten mucho cuidado con esas bebidas que te pueden hacer daño, te pueden ocasionar piedras en los riñones. Y no puedes botar las toxinas. Es que yo te recomiendo que hagas este remedio porque te va a ayudar. Si tú eres de las personas que toman cualquier producto porque ya bajó la vecina, bueno, pues déjame mencionarte que muchas de las veces sí empiezas a bajar de peso cuando lo consumes. Pero aquí lo importante es que muchas personas empiezan a tomar batidos y no toman suficiente agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se te va quedando, muchas de las veces, se te va haciendo sarro en los riñones y te va provocando que no botes las toxinas fácilmente. Aparte, te va provocando el dolor intenso poco a poco. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Se te empieza a hacer una capa en tus riñones. Y la orina te empieza a salir amarilla, amarilla, con un olorcito raro. Y pues llega un momento que te empieza a doler atrás, como te lo acabo de mencionar. Entonces, si tú tienes estos ingredientes que te acabo de mencionar, que solamente son cuatro ingredientes, te va a ayudar a limpiar tus riñones, a botar las toxinas porque es algo que como que se te va tapando los ductos donde va saliendo la pipí. Y bueno, pues no te deja limpiar tus riñones. Ese sarro se va convirtiendo en piedras y es cuando te empieza a doler. ¿Cómo se desbaratan? ¿Cómo se botan? Si tienes ese problema. O si no tienes piedras, pero tienes sucio tus riñones porque la pipí huele un poco diferente, en pocas palabras huele mal y está un poco amarilla, lo dejas ahí en la taza. Del baño que se ve la pipí amarilla, bueno, pues tienes un grave problema. Checa bien qué es lo que estás consumiendo porque recuerda que no todo lo que es para bajar de peso te va a ayudar en el buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque te empieza a dañar alguno de tus órganos. Si uno de ellos es el hígado o el riñón. Bueno, pues vámonos aquí para mencionarte cómo lo debes de tomar. Y bueno, pues ya que tienes todo hervido, lo vamos a poner a hervir como te lo acabo de decir. Aquí tienen los ingredientes, el litro de agua, el puño de pelos de elote, el puño de cola de caballo y dos rebanadas de piña con cáscara. Y una vez que está bien recocido todo, bueno, pues lo vas a tomar diariamente como agua de uso. Y de esa manera vas a ir expulsando poco a poco, fíjate bien, que si se cuela, la primera semana no se cuela. Así como está la marmaja, porque es lo que te va a ayudar a raspar y a limpiar tus riñones. Así es que mucho ojo, la primera semana no se cuela, pero las tres semanas que siguen, porque esto lo vas a hacer por 30 días, ya lo tienes que colar. Nunca tienes que tomar de un día para otro este líquido, este té. Lo tienes que tomar diariamente, así es que prepáralo diariamente. Supongamos, lo puedes hacer en la noche, no hay problema, que pasen unas horas en la noche y te lo empiezas a consumir todo el día. O lo haces en la mañana y lo empiezas a consumir de igual manera. ¿A qué hora lo vas a consumir? A todos los horarios. Es un litro nada más, lo vas a consumir en la mañana en ayunas, después de desayunar, entre medio de la comida, después de comer, antes de comer. Bueno, pues el caso que es un litro nada más, que te lo tienes que estar consumiendo diariamente. ¿Dónde puedes conseguir los pelos de elote? ¿Dónde puedes conseguir la cola de caballo? Bueno, pues nada más y nada menos que en tu tienda favorita, en tu tienda mexicana, en la camisería, al lado donde están todas las especies. Y bueno, pues ahí vas a encontrar los ingredientes que te estoy mencionando. Bueno, pues me siento muy contenta de poder darte este remedio que te va a encantar, te va a ayudar no solamente a sentirte bien, porque ya te va a desaparecer el dolor, sino simple y sencillamente hasta el doctor se va a quedar, el médico se va a quedar sorprendido el ver tu cambio. Así de que yo te recomiendo que le digas a tu médico lo que tomaste, que muchas de las veces los médicos pues dicen baja de peso o a veces los medicamentos también te hacen sarro. ¿Lo sabías? Bueno, pues hay medicamentos tan fuertes que si tú no tomas mucha agua, muchas de las veces ellos nos dicen toma mucha agua. Y no lo hacemos en cuanto pasamos la cápsula, la cucharada o el batido, lo que sea que ellos te recomienden, tomamos muy poquita agua en el día. Entonces, ¿cuánta agua estás consumiendo al día? Es bien importante tomar de 4 o 6 botellitas de agua al día. Y peor aún, si no la tomas, cuando estás consumiendo alguna pastilla fuerte, algún medicamento fuerte para dolor o algo que se haga sólido, como por ejemplo algunos batidos que estés tomando para adelgazar, ten mucho cuidado porque es tan importante que sepas que no todo lo que brilla es oro. Hay cosas, hay productos buenísimos, claro, pero hay productos que si tú no lo sabes consumir, te van a dañar tu hígado o tu riñón. La gran mayoría de las personas ahorita toman cualquier cosa, nomás porque le dicen que la vecina bajó. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a dañar sus riñones. Poco a poco empiezan a sentir que la pipí huele mal. No tiene el olor regular que tiene la pipí, ¿no? Sino que empieza a oler como medio mal y te empiezas a sentir como dolorcito. Empiezas a ver la pipí muy amarilla. Es que no estamos bien. Bien, checa bien qué es lo que estás consumiendo para ver qué es lo que te está haciendo daño. Bueno, pues este proceso que tienes que hacer es buenísimo. Y desde la primera semana que lo tomas sin colar, esa fibra que te va a tallar es la que te va a limpiar totalmente ese riñón. Y bueno, las piedras te las desbaratan. Y de esa manera vas a poder adelgazar. Porque si estás enferma de los riñones, tienes un problema de piedras en los riñones, no te va a dejar adelgazar. Mucho menos te va a dejar botar las toxinas. Así de que, bueno, pues aquí lo único que te puedo decir es de que yo te quiero mucho. Quiero ayudarte, quiero motivarte. Quiero que sientas eso, eso bonito. Quiero que sientas esa, esa alegría, esa motivación de parte mía. Yo como una tremenda gaviota a través de nuestro canal Vida Sana. Bueno, pues recuerda que estamos en todas las redes sociales. Nos puedes buscar también en nuestro Face personal como Irene Flores Gaviota. Nos puedes buscar en nuestra página oficial como Vida Sana con Gaviota. En Instagram también, bueno, pues déjame mencionarte que tienes que suscribir. Porque estos videos, estos audios, no te los puedes perder. Son audios y videos que te van a levantar la autoestima y que te van a hacer sentir que eres hermosa. Y que la belleza se lleva en el alma y en el corazón. Y que muchas de las veces nos hacen sentir mal las mismas críticas de las personas que menos imaginamos. Pero hay que ponernos las pilas y decir, yo soy hermosa, pero me voy a ver mejor. Yo estoy engordando, pero voy a adelgazar, voy a quemar grasa, voy a botar mitoxinas con este remedio que cada día Gaviota nos está transmitiendo aquí en su página o en su canal de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete. Yo te lo recomiendo. Bueno, recuerda también que es bien importante que dejes tu comentario, que actives la campanita. Y que dejes tu comentario, alguna pregunta, alguna duda que tú tengas para nosotros, nosotros mismos te la vamos a contestar. Recuerda que siempre estaré pendiente, pero si por algo no te la contesto en el momento, recuerda que te la voy a contestar lo más pronto posible. Esta es una vida sana con Gaviota que te va a ayudar. Te va a facilitar esa energía positiva que es lo que tú necesitas. Te va a quitar esas malas energías, porque muchas de las veces nosotros mismos acarriamos las malas energías y estar pensando de lo que nos hacen, de lo que hablan de nosotros, de los que nos critican. ¡Basta ya! Eres tú, primero tú y luego tú. Así es que muchísimas gracias. Que Dios te bendiga siempre. Y recuerda que Vida Sana con Gaviota estará aquí siempre porque llegó para quedarse. Gracias y continuamos con más videos para ti. Compártelo con tus amistades y recuerda tomar este remedio por 30 días. El primer día sin colar y las otras tres, la primera semana sin colar y las otras tres semanas que faltan para completar el mes, los 30 días, ya lo puedes colar. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros en Vida Sana y nos escuchamos o nos miramos en el próximo video o audio.